grande es que así está de grande no, de así la comodita ya, sea sincera es sincera hicieron el relleno en la así de cholo cada hoyo, ve que tenía en la boca en la boca pero así era de grande yo lo sellaron con este con agua blanca yo sé que con, ¿cómo le dicen? con caca de nantes con caca de nantes así que niños y niñas cuídense los dientes es muy importante si, es que eso le iba a decir que en la televisión hasta salían anuncios de que vamos a la cama no, no, es que es para dormir pero yo me refiero de lavarse los dientes que salían a las escuelas le llegan a uno también llevaban cepillos, pasta un vasito con flor y le inculcaban que tenían que lavarse los dientes fíjese que en la zona rural en la zona rural en el campo como lastimosamente allá pero en aquel tiempo va hoy creo que ya más posibilidades pero en aquellos tiempos no, la gente ni siquiera don Pé dígame usted pero dígame la verdad con qué se lavaba los dientes antes en el río 1 hasta con jabón hasta con jabón y hasta esa hasta hasta con más pasta que más que más sal con sal con sal con que más don Pé y bicarbonato con arena eso es lo que quería llegar yo llegué yo llegué al extremo en el río yo agarraba arena y con arena así no nos duele no es maño o algo así pero la gente a veces la barra bueno yo que voy cuando me voy a bañar me está para al mar si no comienza a ser así con agua salada vamos a la y con 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 la rafa y toda la para la cara también pero lo mejor para limpiar lo mejor para limpiarse es no es el bicarbonato eso sí limpia bien los dientes limpia bien y ayuda a blanquear cuando decía el toque es el toque cara sucia el doctor tuyo el dentista carbón carbón en una bolsa pica y cada vez que te vas a enviar con la pasta será así mire se hace unos dientes blanco claro el carbón es el carbón de coco un poco seco el seco lo tiran de que se queme y que es charrado y después hace bien eso y después se mezcla de eso el carbón activado que se usa también para las espinillas ese también se usa para los 10 10 si usted tiene una caries chiquita el carbón se le activa más se hace más grande pero si no tiene ninguna caries o sea le puede servir para blanqueamiento para mantener los blanquitos porque se va haciendo más grandes y más rápidos y el perro más bonito es doberman a la raza pura nada de nada de nada pura raza pura hola como se llama blitz blitz entonces igual como la vez y interesado y de eso venía ahorita de entrenarlo blitz me la carta lado acuerda a favor lo que los gatos litz nunca mordido canelo, canelo, mire canelo como ve se la pasa canelo sit, sit siéntese está bonito, está bonito cuánto vale acá en el zapado una raza de estas puras yo sé que el estrelló de ¿cómo se llama? de España es como 3.000 bueno es que sí es puro, puro, puro ¿tienes el certificado y todo? sí, de hecho él es ha ido a participar en competencias de belleza, ahí lo pueden seguir en insta, ¿quién tiene perfil? es chucho ¿y quién tiene perfil en instagram? ¿también? él es famoso es que de solo verlo llama la atención es que es como un ver doberman pero ya amistado tal vez con los wilders o algo la norma la tiene es de Roto? no, es chiquita chiquita es chiquita la que tiene así es la Ale no no la que sabe la Ale, sí la que sabe pero ¿dónde quiero me ir? es la que sabe quiero ver a mi chiquita a ver al cine está todo ahí está en la competencia en primer lugar, ha ganado en categoría de cachorro, mire como se ve, es elegante, ahí en termos, mire esa cosa, mira, seguilo, como se llama, doble como de aplinto, algo así, aquí está en la competencia, bueno aquí estamos en la competencia, ahí está, que chivo, hola, ¿vos sos el dueño o? no, yo soy el entrenador, entrenador, ¿vos dedicás a entrenar otros perros también? sí, estamos contratando para la sede, porque nos comen los cabritos, los perros que tenemos allá, ahí lo pueden seguir, ¿cuál es el perfil de él? doble blitz, aquí tenemos, aquí hemos traído un perrito, ¿qué nombre es alemán? ah, aquí arriba, doble blitz, bendiciones, hey, gracias, gusto, gusto, está bonito, está bonito, imaginen, trae mil dólares más de envío, mejor él tiene entreno y entrena sin renegarme, y nosotros renegarme, ponle el entrenamiento de, así como de este perro, el entrenamiento que le da vos, la obediencia, pero siempre tiene que ir recompensado, si no lo entrenar, se va a ser agresivo, no va a ser sociable, y él tiene que ser sociable con las personas, ¿cuál es el método que ocupas? recompensa, amor, cariño, dedicarle tiempo, no lo tenerlo allá abandonado, y que haga su voluntad, y ellos se hacen estresados, y la mayoría de estos perros los usan para guardianes, pero lugares que son delicados, y que no quiere que nadie entre, y los entrenan para eso, estamos acostumbrados a que un chucho, para que haga caso, hay que darle, hay que castigarlo, no, yo no sé qué tal de eso, sino del tiempo que dediqué, en cambio, a él, dice que con el cariño, ha aprendido más, ¿cuánto tiempo lleva el entrenamiento allá? Flips, vete que él entró a los tres meses, pero empezaron a darle belleza, un año, y ahora lleva como cuatro meses conmigo, ya de obediencia, solo obediencia, no obediencia, ¿cuánto tiempo diario le da por el día de pasión? Yo trabajo de 45 minutos a una hora, en el proceso, ¿alguien? ¿alguien? también hace retos de salto? ¿sí? ¿qué? ¿altura? ¿altura? bueno, yo me paro, y solo lo siento adelante, y le digo, voy, el salto acá, pasa, pasa, sobre la mano, ¿cuánto tiempo está cansado? ahorita vienen a entrenar, voy, salta, jajaja, está bueno, está bueno, como entrenador, yo les hago la página de ellos, de Instagram, o sea, tengo, más de 15 alumnos, y todos tienen Instagram, las cosas que saben hacer, o sea, es que, pero él es tuyo, o solo entrenador, entrenador personal, debe ser, como han cambiado, o sea, que es un entrenador de 15, de 15, de 15, sí, o sea, ya te digo, yo trabajo por horas, ah, por horas, ¿por qué te dejaron a la casa? ¿por qué no lo dejaste? y decirle, se me fue, y a ver, no pueden entrenar a ellos, porque no maten a la gallina, sí, la gallina no, los pobres, los paligüeyes, tiene, tiene chip, sí, como no, para lo que vale, vas a creer que no, de águila, ¿de qué sirve? ustedes lo van a educar, ya van a dar un montón de patadas, pronto a la chicle, pues, no, no, pero aquella le pegó, nomás en vivo, pero la chicle, no los quiere, la chicle, si no quiere el perrito, y ese no es lo campeón, tampoco la ves, si quiere el perrito, a Nayeli tampoco, internacional, hasta Colombia, es que yo no es que no los quiere, es que no soy, te caen mal, así, tan masiva, no, ni yo, pero, hay una así, llama mucha atención, si lo quiero, pero no, así, tan, yo solo la había visto, pero, así, ahora, ya tiene novia, o sea, ya está, novio, novia, ahí está, no, es que como vemos, la chara, ya que la anda subiendo a otros perros, y los perros a otros perros, ya de permiso, tiene la novia, y esa es la misma raza, pero, ellos tienen que cumplir un año y medio, para cruzar, si lo cruzaban antes, se puede arruinar, ¿cuánto tiene ellos? 2 pesos, se van a ser adicto, ya casi, entonces, la vez igual, ya la va a sambutir vieja, y ahorita no es como Chugar, no ha tenido nada que ver, no, se arruinó la raza, se arruinó, porque, antes de la edad, se echó a la, a la, a la vacatera, una raza vieja, una raza vieja, oiga Julio, el tamaño de la hembra, deje que dara, el tamaño de la hembra, que son mil, y Julio, ahí en el río, donde te violaron, gracias, gracias, ¿cuál es tu nombre? Álvaro Rivera, gracias Álvaro, cachorro, bueno tu trabajo, ahí te vamos, te vamos a buscar, ¿cuál es tu Instagram, para buscarte, cuando queramos entrar, a un perrito? Álvaro Rivera, Álvaro Rivera, quiere agua, quizás, si necesitamos, necesitamos un entrenador, de mascotas, la verdad, y solo perros, entrenados, a la tiny cama, hay que entrenar, solo perros, a la tiny, hay que entrenar, a la culebra,